Los ácidos hidrácidos son compuestos binarios formados por un no metal y un hidrógeno. Los no metales que forman estos ácidos son los siguientes. El plur, el cloro, el bromo y el yodo, todos con valencia 1. Son compuestos binarios formados por un no metal y un hidrógeno. Los no metales que forman estos ácidos son los siguientes. El plur, el cloro, el bromo y el yodo, ácidos hidrácidos. Son compuestos binarios formados por un no metal y un hidrógeno. Los no metales que forman estos ácidos son los siguientes. El plur, el cloro, el bromo y el yodo, todos con valencia 1. ¿Y quién? El azufre, el selenio, ácidos hidrácidos. Son compuestos binarios formados por un no metal y un hidrógeno. Los no metales que forman estos ácidos son los siguientes. El plur, el cloro, el bromo y el yodo, todos con valencia 1. El azufre, el selenio y el teluro, todos con valencia 2. Cuando son puros los ácidos hidrácidos, el plur, el cloro, el bromo y el yodo, todos con valencia 1. El azufre, el selenio y el teluro, todos con valencia 2. Cuando son puros los ácidos hidrácidos, el plur, el cloro, el bromo y el yodo, todos con valencia 2. El azufre, el selenio y el teluro, todos con valencia 2. Ay, no puedo estar entendiendo. Cuando son puros los ácidos hidrácidos, el cloro, el bromo y el yodo, todos con valencia 1. El azufre, el selenio y el teluro, todos con valencia 2. Cuando son puros los ácidos hidrácidos tienen características de alugos y cuando están en solución tienen características de ácidos.